Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. El mariachi del cielo Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. El mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y estaremos hasta en punto de las 12 del día, el mariachi del cielo. Y por eso yo les digo que traigo el alma de trabador y de bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes y ahí nos vemos. A la 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 la. Aveñuelero, yo soy. Gracias. Gracias, gracias. Habrá un buen mariachi de aquí de Corpus Cristo, el Mariachi del Cielo. What are we going to do now? Sed. Sed. ¿Sed? Ok, con ustedes el Mares del Cielo. Tengo sed, y me la tengo, que saciar contigo. Tú eres el agua que yo quiero, tú eres el vino que yo pido. Sé, yo tengo sed, la sed más grande que alguien ha sentido. Y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido. Del bistec, lo que seca está mi piel, que secuestra mi corazón, mi ser y amor, no tiene fin. Del bistec y la humedad que guardas por allí. Y mojame, dígame de vivir, que estoy con esta sed a punto de morir. ¡Cariño! 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 Nuestros momentos, los que valen de verdad, gozar nuestra cerveza, la cerveza Miller Lite, gozar las emociones que a la vida dan dolor, compartir unas cervezas, Miller Lite es la mejor. Miller Lite, por su suavidad y su sabor, es todo lo que esperas de una gran cerveza. Nuestros momentos y nuestra cerveza, Miller Lite, otra no hay. ¿Está listo para los Dallas Cowboys hoy? Oh sí, mira nomás, van a ganar. ¿Qué andas haciendo? Vengo aquí, ando, oye, es que bien se oye el mariachi, se oye bien, parece... ¿Parece el cielo? ¿Verdad? Se oye muy bien. No, aquí ando comprándome unos shorts. ¿Cómo, para qué? Para, voy de viaje. ¿Vas a Puerto Rico, me dijiste, verdad? Sí. ¿Vas a hacer, dónde te vas a presentar en Puerto Rico? Voy a presentar en un, pues, ¿cómo se dice? Un hotel, un resort. El show, mi show, mi show del, digo, nightclub show. ¿Qué les gusta más por allá, escuchar, en Puerto Rico? Pues les gusta la comedia, pero en el show mío les gusta más la imitación de... Cuando imita a Juan Gabriel y a Julio Iglesias solo. ¿Oh, really? Sí. ¿Se acuerdan de Juan Gabriel todavía? Ya que no puede venir para los Estados Unidos, según me dicen. Según debe, tres millones de dólares de income tax nomás. Les deseamos feliz viaje. Bueno. Mucho éxito, ¿eh? Gracias y viven los Cowboys. Y nos escuchamos por radio todos los días de lunes a viernes a las 9.15, ¿ok? Sí. Ok, bye, bye. María Chi del Cielo, ¿tenían tiempo de no venir? Regrenme por aquí. ¿Qué tiempo tenían de no venir ustedes por aquí, hombre? Pues como un año, yo creo. ¿Por qué se retiran tanto del programa domingo? Ah, pues... ¿Andan desvelados siempre el domingo en la mañana? No, es que nos quedamos bien ocupados cada... Todo, pues todo el año. ¿Qué amigo siempre ha dicho de todos los mariachis? El del Cielo, yo creo que es uno... Si no el primero, uno de los primeros, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estabas así de chiquito, ¿eh? Que apenas podías con el guitarrón. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene el mariachis del Cielo? Ah, tenemos 14 años juntos aquí en el pueblo. ¿Hay alguno de los elementos que está contigo desde el principio? Hay unos cuantos. Ah, el flaquito aquí en el violín, Daniel Saceda, es original. Y también el cantante, Humberto Salinas. ¿Las trompetas quiénes son? Ah, las trompetas tenemos a Luis Martínez y a Eliazar García. Eliazar tiene como, yo creo, 12 años con el mariachis. Y viéndolos a ustedes, pues, la más chula es la muchacha del violín, ¿no? Porque ustedes están muy feos todos, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Ah, ella se llama Margarita Huerta. ¿Y a quién en la vihuela? En la vihuela tenemos a Miguel Canales. En la guitarra tenemos a Alex Laura. Y en el otro violín tenemos a Eric Núñez. Ok, pues, lo felicitamos. Tiene a ustedes mucha música nueva, muy bien interpretada. Todos cantan prácticamente, así que te felicito, René. Pues, gracias. ¿Teléfono donde pueden llamarlos para contratarlos? El número es 852-7098 y también está en el phone book. Muchísimas gracias. ¿Con qué se van a despedir? La canción se titula Cuatro Gallos. Es un homenaje a cuatro cantantes de México. Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís y Vicente Fernández. All right. Tres muertos y un vivo, ¿no? Sí. All right. Aquí están los cuatro gallos con el mariachi del cielo. ¡Vamos! 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 En ocasiones que voy a ser extranjero, oigo canciones que son de mi nación. ¡Vamos! Por Dios, bendito, que se me encina el cuero, y se me llena de orgullo el corazón. Soy mexicana y he escrito a voz en cuello, es mi paisano el que canta esa canción. ¡Gracias! El charo alegre de buen titán Cuatro galos mexicanos Que nacieron pa' cantar Cada cual con un vecino Cada cual en su lugar ¡Gracias!